Uno, funky, yep, Alex Zurno de la A la Z, redimido, oh man, oveja cósmica Yo no le pido nada al mundo y mi corazón no cabe Tengo otro gusto más rotundo y solo Dios lo sabe Ni Gucci, ni Prata, ni uno valenciaga me van a cambiar el mood Que no es lo que haga, ni lo que yo haga, sin eso me siento good por eso Me quité y cambié mi perfil, al de que dobloqueé, yo no lo voy a seguir Me quité y cambié mi perfil, al de que dobloqueé, yo no lo voy a seguir Me quité, eh, eh, de aquella vida me quité, eh, eh, adiós Y aquel camino dije bye, 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 hasta nunca dije bye, 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 hasta nunca Imagínate un pozo peligroso y dicho pozo dentro de un calabozo De allí me sacaron, soy más que dichoso, Jesús pagó la fianza y fue muy costoso De vida vergonzosa, vida victoriosa, imperfecta pero maravillosa Estoy hasta tu hermoso, mira que cosa, bueno por lo menos eso piensa mi esposa Al día y no fue que me saqué la lotería, Cristo es la razón de mi alegría Tengo gozo poderoso con eterna batería, gozo que el mundo nunca me daría El mundo no me lo dio Y como no me lo dio, no me lo puede quitar Y como no me lo dio, no me lo puede quitar Y como no me lo dio, no me lo puede quitar Y como no me lo dio, no me lo puede quitar Ni Gucci, ni Prada, ni unos valencianos me van a cambiar el mood Que no es lo que gasto, ni lo que yo haga, sin eso me siento good por eso Me quité y cambié mi perfil Al décado bloqueé, pero no lo voy a seguir Me quité y cambié mi perfil Al décado bloqueé, pero no lo voy a seguir Me quité, de aquella vida me quité, de aquel camino dije Bye, 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 hasta nunca dije Bye, 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 hasta nunca Definitivo, ahora sí me siento vivo Lo negativo no se ve atractivo Como te lo describo, solo sé que estamos activos y positivos A mí me perdonaron y borraron el archivo Algo nuevo en mi vida se manifiesta Ahora fue el que comenzó la fiesta No hay propuesta del mundo que suene cool Solo con Dios y mi familia me siento full Me, 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 me quité Mi pasado se quedó en un TVT Para allá no volveré Me, me, me quité Lo formado de la cabeza a los pies Esto sí que es vida Lo gritaré Esto sí que es vida Lo viviré Esto sí que es vida Lo cantaré Me, 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 yo me quité Ni Gucci, ni Prada, ni unos palencianos me van a cambiar el mood Que no es lo que gasto ni lo que yo haga Sin eso me siento good por eso Me quité y cambié mi perfil Al décado bloqueé Al décado bloqueé Pero no lo voy a seguir Me quité y cambié mi perfil Al décado bloqueé Pero no lo voy a seguir Me quité y me quité Me quité y me quité Me quité y me quité Y aquel camino dije Why, 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 hasta nunca dije Why, 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 hasta nunca